Si no te encuentro, corazón de mellonera Si no te encuentro, yo no sé qué voy a hacer En esta noche que seguiste de temores A rodearme de dolor y a ser mezclada de lo gris Y al yo buscarte corazón de mellonera Entre esas luces que señalan al amor Y por confusión desaparezco en la refriega Véngame con manos fieras como yo lo haría por ti Y si te encuentro, yo seré tuya en la cama Y si te encuentro, seré tuya en la pasión Y si te encuentro, seré tuya en la lujuria Y en los semidos que acompañan al amor En espiral, en ese afán de robar locos los dos Corazón de mellonera Descontrola mi sentido Deja mi cunita rosa Para cuando te hayas ido Quiero acariciarte el alma Y que me dejes marchito Claveles de roja lluvia Para cuando te hayas ido Déjame mojar silencio En tu manantial rural Y en el fondo de la tierra Yo volverme a reencontrar Corazón de mellonera Descontrola mi cunita rosa Descontrola mis sentidos Deja mi cunita rosa Para cuando te hayas ido Quiero acariciarte el alma Y que me dejes marchito Y que me dejes marchito Claveles de roja lluvia Para cuando te hayas ido Déjame mojar mi lengua En tu manantial rural Y en el fondo de la tierra Yo volverme a reencontrar Y la por la tierra Y la por la tierra Lo sol Y la por la tierra Y la Harmony Que me dejes marchita